Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo, te encontré ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A esa mujer? ¿Pero qué? Ah, uy, por Dios Qué bonita Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo, me enamoré Esto es un follón, todas las calles por ahí arriba Ah, corre, ah, pues no, sí, cruzo, corre, corre Esto parece Navidad Bueno, pues está aquí, había un arvante allí Allí, en otro lado Esto es Navidad aquí, el día 3 de octubre Tiene plátano este hombre, y uva Tiene fruta buena ¿Pero por qué? ¿No se puede coger? Navegando con mi ordenador, es un chico que moló un montón En la red, lo encontré, como se acelera el corazón Cuánta ofrenda, por favor Si llega un email a mi botón Y... Cockipo Calma Y... fascín Bailando así Navegando por la red Navegando en internet Navegando yo Te encontré Bien, esto es bonito. Seguro hoy vas a flotar, tus mil mensajes no voy a borrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!